Bueno, vámonos con la voz del Tano Pietrasanta en la segunda mitad. Gracias Vitito, vámonos, porque es sábado, hay fútbol, es la fecha 7. Rayados de Monterrey, el equipo de los Gallos de Querétaro están 0 por 0. Pues si decían, se va Cándido, ¿a qué vino? Porque ni apareció mi querido Mario en todo el partido. Sí, estoy yo, casi no lo mencionó en su crónico. Luis López, ahora Severo Mesa, mueve por el centro el equipo de Monterrey, espera también Cardoso, la baja así, la controla, la observa y la toca. Madrigal para Dorlan, afuera, afuera la jugada en una gran reacción del arquero Volpi para mandar a tiro de esquina, pero se encontraron ahí Madrigal para Dorlan. El arquero de Gallos, pelota arriba, iba buscando allá Madrigal, tiró afuera. En otra más, De Neri, en un balón que termina a un lado, pero ya son un par de aproximaciones Mario. Sí, sobre todo la función de poste. Toque de primera, así la van armando, tratando de salir en el movimiento que hacía Chispa Velarde, pero viene la respuesta de Tito Villa, Tito Villa, buena a la derecha, aquí está Pato, Pato en el servicio. El balón a la deriva y luego para afuera, Patricio Rubio apareció también en el área el chileno, haciendo una buena jugada y se salva el equipo de Monterrey. Esto es tiro de esquina para la escuadra de Gallos y van para adelante los centrales y van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por aquel sector Monterrey atacando y Mejía la tiene ahora moviendo para Madrigal. Y vámonos con esta, en el toque en cortito, el trazo de Mejía abriendo para Dorlan. Dorlan la bajó, pero no pudo tener el control que hubiera querido. Se le adelantó, se le alargó la pelota. La entrega para Chispa Velarde, viene con el centro. Remate picado, todavía la intenta en la salida de Thiago Volpi. Una más que buscó por allá Nery Cardoso. Y Volpi se queda lesionado, Tito. Y una más donde también participa Madrigal con su estatura. La baja una vez más la pelota y bueno, tuvo que rifarse el físico. Precisamente el brasileño Volpi, que aquí vemos en el terreno de juego. Vean el centro, el Chispa. Cómo va Madrigal, juego aéreo. La baja, la pelota. Severo Mesa prefiere ir hacia el centro. Alexander Mejía, Dorlan Pabón, trataba de pasar esta. En el rebote la tiene Nery. Nery Cardoso, Nery hacia el centro. Nery observa, mueve para la derecha en la llegada de Severo. Ahora Pablito, Severo, esta es buena. Severo, en el centro, malo. El servicio con oportunidad abierta. Estaba esperando Madrigal. Le dijo, ponme la papá. Nada más para meterla. Y qué clase de balonazo ahora. Después de esa acción. No me ayudes, amigo. De Severo Mesa. Le pegó, pero Severo. A la cara a Pablito Barrera. Hasta que se balón. Si pasa, cuidado, eh. Porque tenía buen espacio para recorrer Pablo Barrera. Y de cerrar al área, Dorlan Pabón y el mismo Madrigal. O sea, que era una jugada. Si pasa, esa pelota de real peligro en favor de Rayados. Sí, la tiró lateral. Si la filtra en medio de los marcadores hacia 45 grados, mejor. Dorlan. Dorlan, la paz. Este es de gol. Este es de gol. 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 Le sacudieron las ideas a Pablito Barrera. Gol mil de torneos cortos. Gol mil de torneos cortos para los rayados de Monterrey. Gol de Pablito Barrera. Tito Echeverry. Sí, aquí hay que destacar, por supuesto, y distinguir, ¿no? Que puso la pierna ahí el Chispa Suárez. Perdón, el Chispa Abelarde para ceder para Dorlan Pabón. Que exacto, justo al movimiento de Pablito. Que se quita de encima al arquero Volpi. Con la izquierda nada más. Manda a guardar la esférica para el gol número mil en la historia de torneos cortos para el equipo de Monterrey. Así, Monterrey. Ya está. Le sale largo y en eso deja fuera al portero que se queda corto de la jugada para que Barrera lo hiciese ver muy fácil. Pero qué recepción tan curiosa, ¿no? A mí me gustaría ver, si lo manda mi querido José Luis Cigarra, la acción desde que nace en esta pelea por la pelota. ¿Te dejo? ¡Tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! No vale. ¿No? Sí, sí vale, ¿no? ¿Cómo no? Lo más que el estadio está callado, que atrás entra. Es un rayo. Un rayo. No le dio. Es un verdadero golazo. Oye, Orbelín le pega de maravilla, pero como veo que nadie va a festejar con él y el árbitro llega y se para y dice para allá. Dije, ¿qué marcó el árbitro? Pero es un golazazazo de Orbelín. Así se llama, ¿eh? ¡Orbelín! ¡Qué gol! Ahí estamos viendo, mira, un rechace mal. De pronto se le pone de pecho. Y así, le metió todo el empeine. Nada pudo hacer, ¿eh? Orozco. Porque era un misil prácticamente lo que salió del pie derecho de Orbelín Pineda, que así empató el partido. ¡Qué bien le pega parte externa! Y entrenador de Monterrey también. Es que sé tú, ¿en qué año fue? Tú también vas a empezar, mi querido Tito. Es que me mandó un Esteban Arce. Sí, sí, ya lo sé. Saludos, Esteban. Yo también, ¿eh? Un saludo para ti. Yo también te quiero, dile. También, sí. A ti y al Rudo y a Cabral. Estaba bien, Chavito. ¡Viene el centro! Buscando remate. ¡Dorlan! ¡Volpi! En el fondo el arquero en una estupenda tajada por derecha para evitar el gol del colombiano Dorlan Pavón en otra buena jugada de fútbol. La pelota. El colombiano viene acá para Nery Cardoso. Ya perdió el esférico. Este es Tito Villa. Y la pelota que tiene Nery por el centro la pueden hacer crecer con Zavala. Zavala tiene a Chará. ¡Buena jugada para Chará! ¡Llega Chará! Se quedó ahí en el momento del recorte en una buena pelota filtrada de Zavala para el colombiano Chará. Tito Echeverry. Sí, cuando te llega esta oportunidad, debes de ser un pasador magistral. Aparte, traes las piernas frescas, acabas de entrar. Y bueno, deja ahí una gran oportunidad el equipo de Motorrad. ¡Atención! Zavala. Madrigal la esconde. Buscan por dónde el chispa. Chará la tiene. ¡Chará! Ahí, en cortito. Intentó para que le devolvieran. Y el balón está... Está... Severo Mesa. Ahí deja para Nery Cardoso. Hombres por izquierda. Dorland ya la tiene. ¿Qué va a intentar Dorland? Se movió chispa Velarde al frente. Dorland le pega. También de todas le quiere pegar. Y se fue por un lado. Sí, ahí intentó Dorland una vez más. Poco perfil. Poner ahí adelante el equipo de Gallos. Aquí está este valor al área. Cortado. Después de que lo intentó Pacheco. Le queda de frente para salir a Zavala. Chará se mueve por ese lado derecho. El balón va para el colombiano. Ya lo recibe Chará. Se va a meter al área Dorland. Recorte de Chará. Servicio para Dorland. ¡Tiro afuera! De parte de Dorland Pavón. Diálogo de los regiolombianos. Y el balón terminó por un lado. Sí, sin duda. Aquí Dorland hay que decirle que también... Y es pavelar de profundo para Dorland. Llega Dorland. Recorte Dorland. Mete centro. Chará. Por arriba va a ser difícil. Busca Madrigal. Zavala. Todavía Madrigal va por ella. Y sale Volpi. Y luego la aleja todavía más. Yacer Corona. Va por ella Tito Villa. Sí, porque no le pasó nada ahí. Bueno. Bien específico. El cuerpo está vivo. Buen balón en el disparo. Y ahí está Medina para evitar el gol del equipo de Querétaro. Llegó Poto Rubio, el chileno. Todo el partido. 3, 4, 5, 6. 6 jugadores al remate. Este es el debut del turco Mohamed como técnico del equipo de Rayados. Viene el centro. Pelota cerrada. Madrigal aleja. Chará la tiene en la salida aquí. Para la posibilidad de ataque de 3. Chará. Va Dorland cerrando. Neri a toda velocidad. Chará sigue. Chará sigue. Y toca. No, hombre. Qué manera de desperdiciar la jugada. Es para agarrarlo con una buena pamba. Terminando. Habló de Suárez, el técnico, ex técnico de la selección de Honduras. Pero me parece que el compromiso que han presentado los chicos de Querétaro con su técnico, me parece que lo están dejando ahí. Y en el centro, rebate a un lado. No le pudo pegar Dorland. Era la jugada del gol, de la victoria. Y no pudo, como quería impactarla. Esto se determina como saque de meta. Va a entrar Cardona, el colombiano con el 10. Se va con el 18, Neri Cardoso. Gran trabajo de Neri. Un tipo con muchos vestidores encima, con mucho tiempo en el fútbol. Y de donde encontró esa llave. Inclusive acompañando a Chará. Se aventó un sprint terrible de 70 metros. Al final Chará no se lo dio. La de que hace Cardona, la que hace Cardona. ¡Golazo! 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 La primera que toca. De alfombra roja y caravanas, mi turco. ¡Qué golazo hace Cardona! Y acababa de entrar. ¡Qué golazazo tremendo! ¡Increíble! En el primer gol, en el primer balón que toca, Edwin Cardona la hace de maravilla. Les encargo el changarro. ¡Me voy a felicitarlo! Ahí está la repetición de otro bus. Otro escopetazo que así el colombiano Cardona. Vean dónde la mete. Nada pudo hacer golpes que alcanza, a mi entender, a rozar el esférico. Pero iba la pelota, pero vamos así. Son 91 minutos. ¡Pacheco! ¡A un lado! Nos dijo que no fue aquí en Monterrey, en donde de verdad lo quieren. ¡Se acabó el partido y Mojavelle! ¡El turco le da la victoria al equipo de Rayados en su debut! ¡Dos por uno con...